¡Uuuh! ¿Lo encontré? ¿Lo encontré? Estudio en la chufla. Todo lo leí en YouTube. Ah, vale. Comentario, ¿no? Si yo vuelvo a hacer la cascada, no tengo función, ¿puedo seguir haciendo lo mismo con la fórmula que está bien? Vale, el coro se llama la tercera virtual. El coro se llama la tercera virtual es el segundo punto principal en el que hay reacción. Se llama la tercera virtual porque os van a decir vamos a coger los dos compañeros cada una a una del coro. Vale. Valle ahí, va a hacer mi fría haciendo todo lo que yo me voy a decir. Y cuando yo le digo plato, usted dice que coge el plato uno de los dos y elevando los dos. No vale, oja el plato. No es que se coge el plato y elevando los dos. Vale. Se llevaron puntos, el compañero que ya lo siguió cogiendo. Vale. Vamos a ir contando los puntos con el marcador. Es el segundo. Los puntos serán un grupo y otro grupo. ¿Vale? Al final vamos a ir haciendo muchas variaciones y demás. y al final en juego, el grupo queda abajo. Ok. ¿Vale? ¿Vale? A ver, 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 a ver . Es el segundo. Entrape, a ver. Se dedos, abre un dedo. Se dedos bien, lo sacan aquí. ¿Lo separamos conmigo en los cuadros? No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ahí va los terceros para la derecha los terceros para la derecha nos caminamos por la derecha por la derecha palma por palma otra del compañero oleja izquierda del compañero cadera del compañero cadera del estudio nos dejamos nos levantamos cruzamos los brazos cambio de lado 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 ¡Bien! ¡Bien! Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 t ¡Gracias! ¡Gracias! Como el principio, cogemos el hueso ¿Vale? Venga Saltamos, saltamos sobre el sitio Nos tocamos la cabeza La nariz Los tobillos La muñeca La cadera, si, saltando, saltando Saltando, saltando El chifri El chifri, el chifri ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, hice un segundo! ¡Vamos, vosệt anchajaja! ¡Fatrisas! ¡Tes dan abogad», ¡t opens! Jaime Andrés y cast pans ¡Tres danổ! Volvemos al sitio, ¡venga! ¡Ya estaba ad vegetable! ¡Rotando, rotando! ¿Estamos tranquilizados! ¡ nggak pal a nosotros mismos! ¡Gracias! ¡Gracias, chiquita! Si digo amarillo, tenéis que coger por amarillo. Si digo naranja, ya no puedo. Venga, tratamos, tratamos, nos chupamos boca arriba, levantamos la pierna, chocamos la pierna, cruzamos los brazos, los abrimos, los cruzamos, los abrimos, los cruzamos y los abrimos. ¡Venga, Renata! ¡Venga! Gracias. ¿Cuáles son los compañeros que tenemos al lado? ¡Ah! ¡Ah! Nos tocamos la cabeza, la nariz, las orejas, el culo, la cadera, el pato mío, pie derecho, pie izquierdo, ¡cambio! ¡Bien! 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 ¡AS HASTEMBA! ¡VOLLOапas! BANCO! ¡BALCO! que esta haciendo aquí cuando hay ganado más aquí yo no lo puedo dar una solo una más que te va a dar una vez en la frente a la vez vale, y salen ahora el robo de plato va a valer dos puntos que consigas el robo de plato va a valer que me de un rato para hacer plato venga, que te voy a dar tumbos embaritos palmas palmas te voy a dar como你 acaso comiendo de lado me duro salgamos en el sitio mi cuerpo se Block cabeza ¡Eh! ¡Amarillo! 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 ¡Amarillo que no compara! ¡Marillo! ¡Tше Coño! ¡Conocí a todo eso! ¡ going a todos! ¡ evet! ¡Conocí a todo! ¡B1, 2! Y mientras que está yendo al sitio, yo digo plato, aquí se trata de reaccionar rápido, porque tiene que ir por el porno. ¡Aquí así vas a llorar! ¡Aquí va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señores! ¡Ven a la atención! ¡Ven a saltar! ¡Muy bien! ¡Pata a coja! ¡Nos cambiamos de lado saltando la pata a coja! ¡Ven a que pierda! ¡Cambia de lado saltando la pata a coja! ¡Vamos! ¡Skipin! ¡Skipin en el sitio! ¡Skipin en el sitio! ¡Palmas con palmas! ¡Ojos! ¡Ojos! ¡Orejas! ¡Y los tres amarillos! ¡Ojo! ¡Skipin en el sitio! ¡No es más! ¡Mojos! ¡Ocho! y se va a arrastrando, va a valer cuatro puntos, que es la última. Cuatro puntos, ¿ves? ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, mano con mano. Nos sentamos, nos sumamos para arriba, croqueta, croqueta, croqueta para otro lado, nos levantamos. Palma con mano. Cuatro puntos, proqueta, croqueta para otro lado. ¡Vamos! 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 6, 8, 12, 16, 20. Música No, 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 no. A ver la medalla de ganadores. Pero si está perdido. André, mirálo. El ganador. Medalla no ha ganado. Muy bien, me ha parecido muy bien. Vale.